Breves del espectáculo Dana Paola se ríe diciendo que no hay rivalidad con Belinda porque ni la conoce. Hola, les comento que mucho se dice alrededor de las famosas celebridades Dana Paola y Belinda, tanto que algunos dicen que existe una rivalidad entre ellas. En mi opinión, aunque las nuevas generaciones están cambiando la dinámica de competitividad que tradicionalmente se le ha atribuido a las estrellas femeninas y masculinas, lo cierto es que las grandes estrellas del mundo artístico no han sido muy dadas a establecer lazos de amistad entre ellas. Siempre ha existido rivalidad entre cantantes, actrices, actores, productores, directores, etc. Un ejemplo entre muchos está el caso de Mariah Carey, que no se mordió la lengua a la hora de afirmar que no tenía ni idea de quién era Jennifer López, que por aquel entonces ya se había convertido en una de las artistas más conocidas del mundo. Eso contestó Mariah cuando le preguntaron por la opinión que le merecía la diva del Bronx. En el mundo del entretenimiento latino, también se ha dicho desde hace años que existe muy mala relación entre dos personajes con más proyección en el panorama internacional, Belinda y Dana Paola. Ahora ha vuelto a resurgir la polémica tras la publicación de un video en el que Dana Paola aparece imitando a Belinda, mientras canta su mítico tema El Baile del Zapito durante una entrevista para un famoso canal de YouTube. Muchos medios han hecho eco de una parte de la conversación en la que la actriz de la serie Élite asegura que no conoce a Belinda ni la ha saludado nunca, presentándola como un desaire en toda regla. Pero parece que lo que Dana quería decir es que nunca ha coincidido con ella en un set de rodaje y por tanto la leyenda urbana que afirma que ambas llegaron a las manos entre bambalinas cuando eran unas niñas no puede ser cierta. Dana dijo Si estamos en 2020, eso déjenselo a Talía y Paulina, ese tipo de rivalidades ya pasaron de moda. Y como parece que algunos solo han escuchado el extracto de sus declaraciones que reforzaría la teoría de que ambas jóvenes se detestan, Dana ha vuelto a insistir en que no tiene intención alguna de iniciar una guerra fría con Belinda, al estilo de la que mantienen desde su adolescencia las antiguas compañeras de la banda timbiriche. Dana Paola dijo La rivalidad se la inventaron. No existe nada parecido. No somos ni Paulina ni Talía. En esta industria es bien difícil ser buen compañero. Es muy difícil el no ponerte como una competencia o creerte mejor que alguien, ha recalcado Dana Paola en un encuentro con los reporteros en el marco del concurso La Academia en el que participa actualmente como jurado. Y finalizó diciendo Ella es una gran cantante y una gran artista, al igual que muchas otras en esta industria. Hay muchísimas mexicanas como Sofía Reyes a las que admiro mucho. En lo personal, creo que es normal que exista competencia y por lo tanto rivalidad, lo cual me parece bueno porque cada quien trata de ser mejor y al final de cuentas, el público que es el consumidor se beneficia. ¿O tú qué piensas? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez. Hasta la próxima.